Hola a todos, mi nombre es Andrea Larcona, asesora comercial de motos Honda de San Diego. Hoy les vengo a mostrar la motocicleta Honda CB125F Max, que viene con Hand Saver, protector del tanque en calcomanía y la defensa, en un precio de $5.775.000 con matrícula y SOA. Es modelo 2021, así pues los invito a que visiten a nuestro concesionario, que queda en la carrera 46, número 3717, del barrio San Diego de la ciudad de Medellín. Ok Andrea, muchas gracias. Entonces bueno amigos, esas serían las principales novedades con las que viene la motocicleta. Entonces, bueno, para los que saben, la motocicleta cuenta con un diseño deportivo, aerodinámico y lista para conquistar. Así que aquellos amantes para conquistar. Entonces bueno, ahí les viene pues la motocicleta pues con unas mejoras mucho mejor. Entonces bueno, su diseño robusto con aletas integradas al carenado del tanque y acabados tipo fibra de carbón complementan ese plus de un aspecto deportivo en la moto. La moto sigue conservando esa conducción agradable y confortable. Con su bajo peso de 117 kilogramos, su manejo es más fácil y agradable. Además que su sillín con ángulos agudos de buen confort. Estos factores se hicieron pensando en ti para brindarte esa conducción placentera y generosa. Y cabe anexar otro punto en la moto, que es su bajo consumo de combustible. La moto cuenta con válvula BCA, que quiere decir válvula con corte de aire, dándole así un consumo de combustible mínimo a la motocicleta. Vamos entonces a conocer la moto más a fondo entonces. Entonces bueno, estas serían pues sus principales novedades con las que viene la motocicleta, como lo son pues sus handcyber o cortavientos. Este es un agregado bastante bueno, ya que esto le da pues un diseño mucho más llamativo e imponente a la moto. Y también sabemos pues de que esto en caso pues de viento o algo frío, bastante o con lluvia, esto nos cubre pues mucho las manos y nos evitara pues calambre. Entonces esto es un agregado bueno, a pesar de que cumple con buenas funciones, le da pues ese aspecto mucho más llamativo e imponente pues a la motocicleta. Entonces bueno, sus handcyber son una de sus principales novedades pues con las que viene la motocicleta. En ella seguimos conservando pues el mismo diseño, la verdad, el diseño de la motocicleta es bastante destacable, ¿para qué? Aunque a esta motocicleta le hace falta esa caja quinta, hombre, lástima. Eso es lo único que le hace falta, es el pecado de esta motocicleta. Esta motocicleta con su quinto cambio, uff, excelente, porque la verdad esta moto la probé y le hace falta ese quinto cambio. Bueno, otro de sus principales novedades es que viene con su slider o defensas. Bueno, este también es otro plus bastante importante y bueno, ya que sabemos en caso pues de una caída, esto nos protege pues mucho la moto. Miren que sobresale bastante, este slider viene de fábrica, entonces por lo cual es un detalle bastante bueno en la motocicleta. A lo menos ya se le está poniendo como algo más de seguridad, entonces agregado, un agregado bueno. Bueno, otra de sus principales novedades por ejemplo acá, su calcomanía, aquí el protector pues en el tanque, esto la cubre pues en caso pues de la cremallera, de nuestro pantalón, entonces bueno, eso es un plus bastante bueno también, para proteger mucho más el tanque y además que también le hace diseño bastante bonito al tanque. Bueno, en la motocicleta seguimos encontrando pues su mismo, sus mismas cualidades a las anteriores versiones, este tablero es totalmente el mismo, como lo dije, es un tablero totalmente análogo, en la parte de arriba vemos las direccionales, indicadores de marchas, como lo digo, esta motocicleta le hace falta la cada quinta. Bueno, sus comandos pues si siguen siendo lo mismo, ahí como pueden apreciar, miren que el diseño del HandCyber, miren que le da ese aspecto bastante llamativo y bonito, ahí como pueden apreciar ahí, su comando derecho encontramos pues ahí que viene con el suite de encendido. Bueno, la ficha técnica del motor sigue siendo pues la misma, sigue contando consumimos 8.5 caballos de fuerza a las 7.000 revoluciones, el torque sigue siendo el mismo, de 10.11 newton metro a las 5.000 revoluciones, su cilindra es de 124.8 centímetros cúbicos, seguimos encontrando las mismas dimensiones en las ruedas, sabemos de que la motor que viene pues con su freno de disco y tambor en la parte pues de atrás, en la descripción del vídeo voy a dar pues la ficha técnica de la motocicleta, entonces para que se pase por ahí y la chequeen y también miren pues el precio de la motocicleta con papeles y sin papeles, Andrea pues al principio lo dijo pues el precio de la motocicleta con papeles, en la descripción estará pues sin papeles para que se peguen la pasadita por allá, listo. Bueno, como podemos apreciar miren que el diseño de la motocicleta es bastante llamativo, imponente. La verdad, que bueno que esta motocicleta le viniera con la caja quinta porque es que la verdad esta motocicleta a pesar de que cuenta con buen diseño y es llamativa y sabemos de que las motocicletas ondas son muy buenas, parce, para que vamos a hablar, pero la verdad le hace falta mucho o sea, cada quinta esta motocicleta yo ya la probé, para los que no han visto ese vídeo, entonces aquí en la descripción dejaré pues el link para que lo miren, que como fue la prueba pues del test drive que le hice pues a la motocicleta bueno amigos, entonces no, esto diría pues toda la información de la motocicleta entonces si les gustó entonces el vídeo no olvido de suscribirse en el canal, trabar la campana y nos vemos en otro próximo vídeo entonces aquí los veo pues con las imágenes de la moto para los que estén interesados pues en la motocicleta en la descripción también estará pues la info completa de Andrea entonces para los que quieren llamarla o consultar sobre la motocicleta entonces lo pueden hacer listo, ahí en la descripción está pues la información está bueno amigos, ahora sí, chao, nos vemos en otro próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!